La representación en México del Instituto de Economía y Paz realizó un estudio sobre lo que ha sucedido en estos términos en los últimos 10 años de nuestro país. La organización determinó que a partir de 2007, la paz en México disminuyó 27%, atribuible a la guerra frontal contra el narcotráfico que impulsó la pasada administración federal. En ese mismo estudio, y el cual fue presentado ante miembros de la sociedad civil y autoridades estatales, se señala que Baja California tiene el reto de enfrentar los delitos por delincuencia organizada, como el secuestro, extorsión y el narcotráfico. Que es una realidad, sabemos y lo hemos dicho en otros días hace mucho tiempo que es el problema que nos acoge aquí más fuerte en Baja California. Y el otro aspecto interesante que me llamó la atención también, que hay que mencionarlo bueno, habla de que Baja California es uno de los estados que más ha avanzado en contra de la impunidad. Que hemos mejorado en evitar la impunidad y eso es bueno, habla bien de nuestro sistema judicial. Pero la percepción de seguridad y paz entre la ciudadanía no ha mejorado, ya que en la mayoría de las entidades existe un indicador alto de desconfianza hacia las corporaciones policiacas, en especial por los delitos de cohecho. Sigue habiendo una alta percepción en los estados de inseguridad y pues una alta percepción de corrupción sobre todo en las fuerzas policiales, ¿no? Eso es algo que el instituto llama a que la ciudadanía trabaje en conjunto con el gobierno, ¿no? Tanto el gobierno, tener policías depuradas, bien capacitadas, que se implementa el nuevo sistema de justicia y que la ciudadanía esté al tanto de estas mejoras para que realmente incremente la denuncia y sepamos qué está pasando sobre todo con delitos como la extorsión y el secuestro que se denuncian muy poco. Sin embargo, la especialista destacó que en México, en comparación con otros países del mundo, cuenta con un potencial en cuanto al capital humano, es decir, gente que recibe educación con acceso a la salud e informada, que permite un entorno empresarial sólido, que a su vez mejora el entorno laboral y por tanto de paz en las ciudades. Con imágenes de Daniel Melero, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Trevisa.